¿Qué es la cirugía de la cirugía de la cirugía de la cirugía? Gracias a la introducción de la cirugía laparoscópica, el tratamiento quirúrgico del tumor renal ha experimentado un gran cambio, ya que ha minimizado los efectos secundarios, también la morbilidad y mejorando los resultados estéticos de estos pacientes. Hace menos tiempo, con la introducción de la cirugía robótica, que se ha podido implementar tanto en el tratamiento del cáncer de vejiga infiltrante como también en el cáncer de próstata, hemos conseguido mejorar los resultados tanto funcionales como oncológicos y también minimizar la morbilidad de la propia cirugía. Una parte muy importante de la urología es el trasplante renal, ya que es una cirugía muy especial, porque hace que un paciente deje de realizar diálisis y que además permite elevar la supervivencia de dichos pacientes. En los últimos años, y gracias a la aparición de la cirugía robótica, hemos podido realizar el trasplante renal intracorpóreo. De esta manera se reducen las incisiones y permite una mejor recuperación, reduciendo el riesgo de hernias y el riesgo de infecciones de la pared abdominal. La cirugía robótica nos ofrece muchas ventajas. Por ejemplo, la gran magnificación de la óptica, también tenemos una visión 3D. Los instrumentos nos dan mucha mayor movilidad que los instrumentos de la cirugía laparoscópica, en los que solo podíamos mover de manera lateral. Y esta magnificación y también esta mejor movilidad de los instrumentos nos permite hacer una disección mucho más precisa de las zonas donde vamos a intervenir, obteniendo unos mejores resultados.